Hola amigos de Recetario, bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Ale y el día de hoy tengo un invitadazo de lujo que son las deliciosas y prácticas salsas Holtz. Pues nuestra primera receta, acuérdense todo, con 300 pesos van a ser unas entraditas, unos grisinis con una costa suculenta de salsa casera de vegetales Holtz. Entonces, para empezar, primero tenemos aquí un poco de harina de trigo, tenemos también levadura seca, vamos a hacer como un pequeño hoyito en el centro y ahí vamos a empezar a mezclar nuestros ingredientes. Agregamos la levadura, vamos a ponerle un poquito de azúcar, la sal irá alrededor. Aquí tengo un poquito de agua caliente, más o menos para ir temblando toda la mezcla y que nuestros grisinis queden suculentos porque esa costa de salsa Holtz casera va a estar brutal. Esto es muy importante que vayas viendo que tanta agua te pide la masa porque no queremos que quede ni muy suave ni muy apretada. Vamos a ir intercalando con aceite de oliva para que tenga mucha cremosidad, por así decirlo. El aceite de oliva hace que nuestro pan sea muy brilloso y agarre un poquito de color doradito cuando lo horneamos que es justamente lo que queremos. Una vez que nuestros ingredientes ya están como en una bolita, ya lo podemos sacar a nuestra tabla y seguirlo trabajando. Tenemos una mezcla muy bonita, muy suave, pero lo importante es que le demos tiempo a la levadura de crecer y lo vamos a dejar reposando en un bowl con un poquito de aceite de oliva. Muy tapadito, en un lugar tibio y vas a ver que va a crecer súper bonito y eso va a hacer que tus grisinis estén enormes. Ya creció nuestra masa y vean qué bonita está, está muy esponjosa y entonces ahora lo que vamos a hacer es extenderla y vamos a cortar unos palitos. Los palitos que vamos a hornear, echamos nuestro rodillo. Ya tengo esta medida, está como de medio centímetro de grosor y ahora con un cortador de pizza vamos a hacer unas tiritas que son las que vamos a llevar a hornear. Entonces empecemos. Si te queda alguna puntita dispareja las podemos volver a juntar, solamente hay que esperar a que vuelvan como a suavizarse y a crecer y las podemos extender de nuevo sin ningún problema. Y voy a acomodar nuestros grisinis en esta charula. Yo lo tengo con un tapete siliconado pero perfectamente puede ser con papel, con papel encerado o este sulfurado con el que perfecto se puede hornear sin ningún problema. Esto les vamos a dar un ligero, como una vueltecita para que queden como un tornillito muy guapo para que sea otro diseño de grisinis. Y ahora sí, viene la parte más chingüencuenchona de la receta que es donde le vamos a dar el toque, esa bomba de sabor que nos va a dar nuestra salsa casera de vegetales, Hans. Que de verdad no sabes lo práctico y lo sencillo y lo delicioso que está. Entonces ya tenemos nuestra masa, se está reposando. Ahora vamos a darle un toquecito de calor a nuestra salsa y nada más. Ya, desde aquí huele delicioso. Vamos a esperar solamente que tome un poquito de temperatura y entonces ahora sí vamos a barnizar nuestros grisinis que están listos para entrar al horno. Que está a 180 grados por apenas unos 8 o 10 minutos y vas a ver de verdad la botana, la entrada que te vas a disfrutar. Nuestros grisinis ya crecieron un poquito y este es el momento ideal para barnizar con esta deliciosa salsa casera de vegetales, Hans. Y ya metemos al horno, pasan 8 minutos y listo. Estamos para disfrutar. Lo vamos a barnizar así en crudo para que cuando empiece a hornearse toda la salsa quede muy impregnada en la masa y quede como una costra súper, súper deliciosa de muchísimo sabor. Incluso si lo tienes dentro del horno y ves que le hace falta un pelín, le puedes sacar, le das otra barnizada y los vuelves a meter las veces que tú quieras. Entonces, ponlos al horno y ahorita regresamos. Ya pasaron 10 minutos en nuestro horno. La verdad los saqué y les di una segunda barnizada. Pero vean nada más qué bonitos se ven. Se ven muy, muy, muy crujientes. Además, todos los ingredientes de la salsa se doraron un poquito, entonces eso obviamente hace que tengan un mejor sabor. Y ya estamos listos para emplatar. Y de verdad, pues si ustedes lo vieron, fue realmente súper sencillo. Con ingredientes que tenemos todos en casa, hicimos un platillo totalmente diferente. Además, el chiste de esto es darle un toque extra, un toque extraordinario con nuestras salsas Hans. Y así terminamos nuestra primera receta. Unos grisinis con salsa casera de vegetales Hans. De verdad, no saben lo sencillo que fue. Esta es la primera. Vamos por la segunda. Nuestro invitado de honor, salsas Hans. No te lo puedes perder. Ya estamos de vuelta con nuestra segunda receta, que es muy sencilla. Pero gracias a nuestra salsa Hans pesto, de verdad, le vamos a dar un sabor brutal. Acuérdense, son 300 pesos. Nuestro invitado de honor, las salsas Hans. Por aquí ya tengo casi 400 gramos de pasta fusil ya cocida. Muy básico, agua, un poquito de aceite. Si le quieres poner laurel, ajo o solo así, está perfecta. Y la tenemos aquí al dente. Aparte, tenemos estas almendras que vamos a llevar al horno para darles una ligera picada y darle ese crunch necesario a nuestra salsa. Y un poquito de queso manchego rallado con el que vamos a terminar y se va a hacer todavía más cremoso. Lo primero que vamos a hacer va a hacer justamente eso. Vamos a ir al horno con nuestras almendras para darles un ligero toque. El horno tiene que estar a 180 grados por unos 10 minutos, nada más para que agarren un poquito más de sabor y todos sus aceites esenciales salgan así como crocantes. Vamos rapidísimo al horno. Listo, mientras nuestras almendras están en el horno, vamos a pasar a la parte que va a ser como la parte central de nuestra receta. Tenemos aquí un frasco de salsa Hans pesto que vamos a poner en un sartén para que agarre un poco de temperatura y con lo que vamos a mezclar nuestra pasta fusil. Una vez que ya tenemos nuestra salsa Hans pesto en nuestra cacerola, vamos a añadir como en dos partes la pasta para que todo esté perfectamente mezclado. Yo les recomiendo que cuando usen esta salsa, usen pasta que sea como con diseño porque eso va a ayudar a que toda la pasta se quede ahí y cada bocado sea una bomba de sabor. Vamos a agregarlo. Primera parte. Lo mezclamos todo muy bien. Esto hay que hacerlo muy suave para que nuestra pasta no se rompa y que no se bata y que quede todo muy muy bonito a la hora de presentar. Ya saqué nuestras almendras del horno. Ya están mucho más crujientes. Y ahora lo que vamos a hacer es solo darles una muy ligera picada. Y bueno, ya tengo aquí nuestras almendras muy bien picadas. Te repito, el queso rallado que puede ser manchego o puede ser un poco de cotija, incluso puede ser parmesano si tú quieres. Pero bueno, el chiste es que tenga algo quesoso. Y ya que pasó el tiempo y todos los sabores de nuestra pasta ya se mezclaron, el fusil está perfectamente impregnado del pesto que es delicioso. Ahora sí, vamos a emplatar. Y vamos a servir una porción muy generosa. Ya sea que lo quieras compartir, que te lo quieras comer así, solito. Todo. De verdad todo se vale. Que esta pasta está delicioso. Aquí vamos a espalmar con un poquito de almendra. Para terminar, un poquito de queso. Y listo amigos, así terminamos nuestra segunda receta que fue un fusili con salsa hunts al pesto. Que de verdad tuviste lo rapidísimo que fue y deja tú lo rápido. Lo delicioso que está. Así que vamos con nuestra tercera y última receta con 300 pesos. El invitado estelar, las salsas hunts, no te la puedes perder. Amigos, llegamos a la recta final de este recetario que tuvo como invitadaso de lujo a las salsas hunts. Ya para la recta final vamos a hacer un solomillo con salsa de 4 quesos hunts. Que de verdad te va a hacer quedar como un rey. Lo primero que vamos a hacer es que por aquí tengo un sartén que ya está un poco caliente. Vamos a añadir aceite de oliva. Vamos a dejar que cubra toda la superficie para que no haya ni un solo espacio donde nuestro solomillo se pueda pegar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner un poco de sal colima. Le vamos a dar la vuelta. Un poquito de pimienta. Y en lo que nuestro sartén agarra suficiente temperatura para que nuestra carne quede muy bien sellada, vamos a calentar nuestra salsa hunts 4 quesos. Que de verdad así de rapidísimo vas a tener un platillo digno de restaurante. Y ahora sí ya estamos a punto de terminar. Vamos a añadir nuestro solomillo al sartén. Le vamos a poner unas hojitas de romero solamente para que tenga un toque muy ligero y aromatizado. Ahora, solo hay que esperar a que se le haga esa costrita deliciosa que va a hacer que todo el sabor de la carne quede dentro. Y que se acompañe perfecto con nuestra salsa de 4 quesos hunts. Ya tenemos nuestro solomillo en el punto deseado. Está muy muy caramelizado por fuera y seguramente por dentro estará lo más jugoso de la vida. Entonces lo vamos a acomodar aquí al centro de nuestro plato. Y qué mejor que terminar con una super capa de salsa de 4 quesos hunts. Que de verdad no sabes lo bien que le va a ir. Entonces, con mucho cuidadito. Vamos a bañar nuestro filete. Y para que no digan que yo solo me voy por la cosa gorda, le vamos a poner unas hojitas de lechuga que ya tengo por aquí. Solo para darle ese toque crocante y fresco a nuestro platillo. Vamos a utilizar uno de los chorros que tenemos aquí adelante. Y para terminar le vamos a poner unas hojitas muy bonitas de decoración. Y así de rápido tenemos nuestra tercera receta. Que es un solomillo selladito delicioso. Cubierto con una deliciosísima salsa de 4 quesos hunts. Que de verdad en un 2x3 tienes todo un platillo digno de restaurante. Amigos, se nos acabó el tiempo y terminamos nuestras 3 deliciosas recetas que hicimos el día de hoy. Te voy a recordar cuáles fueron. La primera es una entrada que fueron unos grisinis con la salsa casera de vegetales hunts. Muy rica. La segunda fue una pasta fusilli con salsa hunts pesto sublime. Y la tercera para cerrar con broche de oro fue nuestro solomillo bañado en una deliciosa salsa de 4 quesos hunts. Que de verdad no te puedes dejar de comer y de disfrutar. Entonces, muchas gracias por vernos. Muchas gracias por estar con nosotros en este recetario. Nos vemos en la siguiente. 300 pesos hunts. Bye.